¿De qué temática es la columna que trajiste hoy? ¿Cómo explicarlo? Ya se ríe, ya, ya. ¿Cómo explicarlo? Contá el recorrido que hiciste. Sé que hiciste un recorrido que partió de un lugar y terminó en otro. Hice un recorrido que partió de un lugar y terminó el otro. En un principio, esto pensado desde hace ya como dos semanas o una semana, trato de más o menos ir, tener un par en el bolsillo, cosa de que no me agarren desprevenido por si hay algún, no sé, porque el aire apremia. Y esta como, tenía ganas de hablar un poco de ovnis, de, me quedé con lo que habías contado vos y qué sé yo. Y una cosa fue a la otra, en el medio pasó algo, nos pasó a todos, algo como argentinos y argentinas. No, ni idea. Que bueno, pasó algo por ahí y dije, bueno, capaz mi columna puede ser un oasis en el que la gente pueda descansar y pensar en otra cosa. Yo sé que estamos todos muy movilizados. Muy politizados, muy izquierdas. Claramente, ya voy a ir abriendo, permiso, mi Google Drive. Sí. En todos lados se habla de una sola cosa y yo quería que esta columna sea un espacio para bajar un cambio y pensar un poco en boludeces. Me encanta. Así que si querés vamos directamente a la primera, a la primera diapositiva. Apocalipsis presidencial se llama. Espectacular. Me encanta. Espectacular. Navaja Crimen siempre encontrando la arista que no vemos. Me encantó que el chabón iba a empezar a hacer una columna de aliens y dijo, o es aliens o presidentes. Pero es que están juntos. Y están muy juntos. Están muy juntos y además, nada, básicamente mi timeline el domingo, el timeline de todo el mundo creo, el timeline es algo muy privado igual, pero como de todo el mundo era como mensajes apocalípticos, se termina el mundo y guau, esto es lo mejor que me pasó en la vida también. No tanto igual, pero no importa. Y dije, ok, van las dos cosas, hay como un aire de la apocalipsis. Sí, hay, hay. Vengo de afuera y les aseguro que ahí afuera está, no, no, no. ¿Dónde está el cielo? Se abrió un agujero en el cielo, así que está. Me toca un día donde el cielo se está por caer. Hoy vamos a hablar de presidentes ficticios, vamos a hablar de escenarios... ¿Qué país para hablar de eso? Ey, ey, ey. Y de escenarios... Altos niveles de ey, ey, ey. Hoy manejamos altos niveles de ey, ey, ey. Hoy hay altos niveles de ey, ey en la columna. Y vamos a hablar de escenarios apocalípticos que en el cine están estrictamente relacionados con la figura presidencial, porque no solemos tenerlo en cuenta en el día a día, obviamente porque apremia sobrevivir por obvias razones, pero un presidente, entre sus tareas, se encarga de la apocalipsis. Y obviamente van a ser principalmente presidentes de Estados Unidos porque Hollywood ha sabido convertir a su presidente en un héroe de acción, pero también hay un par de menciones nacionales como podemos ver en la carácter, porque nosotros también tenemos nuestros presidentes ficticios. La diferencia abismal, al parecer, a primera vista, es que los nuestros parecen tener desafíos más terrenales, no se les para el pito, son hipercorruptos. Claro. Mientras que los otros, digamos, los estadounidenses, se enfrentan a cataclismos globales que a veces rozan lo paródico, cataclismos globales que podemos reducir a cinco escenarios apocalípticos, pero antes de los cinco escenarios apocalípticos hice un video muy cortito, que no sé bien por qué lo hice. Porque sí, porque sos un manija de mierda. Y el video se titula Apocalipsis y destrucción mientras suena Indian de Linkin Park. Si querés, le damos please. Esto es placer. La demor. Apocalipsis existe. Y hoy empieza. Es potazo del Demi-Lay. Es de masa. Hasta ahí. Me encantó. Me encantó para verlo en loop. Para llevar tranquilidad a los mercados. Para verlo en la mañana. Para verlo en la mañana. Cuando te despertás, de hecho, me parece que quiero hacer un edit más grande eventualmente, porque me sirvió Indian con imágenes de destrucción. Me sentí bien, me sentí cómodo. Sí, quiero más. Me sentí acompañado en el fin del mundo. Me tapan un video de una hora en loop, ocho horas de destrucción y Linkin Park The End. Fuerte. El resto y para eso. Me hizo sentir, cuando terminé el edit, dije, qué carajo acabo de hacer, pero me siento mejor que antes. Así que lo voy a llevar. He puesto algo bello en el mundo. He traído algo a la mesa. No sé qué es. Y de hecho, esta columna, cuando terminen, se van a dar cuenta que voy a poner algo sobre la mesa sin saber qué es y sin ningún tipo de aporte a ningún tipo de discusión. Hermoso. Diapositiva número 3. La Apocalipsis existe y hoy empieza. Cuando nos referimos a la Apocalipsis, hablamos de un desastre que afecta a toda o casi toda la civilización humana, rompiendo con el orden social preestablecido, sin reemplazarlo por otro orden humano. Es decir, no cuenta como Apocalipsis una dictadura global, un gobierno distópico, un rey que no nos gusta. Aunque, siempre que hablamos de Apocalipsis, hablamos de uno de cinco enemigos representados en cinco escenarios. El primero, Hecatombe Nuclear, El Enemigo es... ¡Ay, qué hermoso! El Enemigo es uno mismo. La Bomba es el tema apocalíptico de los últimos 50 años. Y hoy se ha vuelto a poner de moda gracias a Christopher Nolan y a Barbie también, que hizo lo suyo. Gracias, Christopher, por nada. Saliste mal de Open High, ¿no? Saliste mal, me quise ir antes. Medio cruzado, mirá que sos fan. Soy muy fan y me quise ir antes. Nunca me va a pasar. Segundo escenario, pos-apocalíptico. Estraterrestres, El Enemigo es un otro no humano. Claro que sí. Le voy a dejar la pausa, la bolsa, perdón. Sí, hacelo. Hace poquito se hicieron declaraciones al respecto. Se afirmó bajo juramento que la NASA sabe todo. Que se haya firmado bajo juramento no quiere decir que sea verdad. La confirmación siempre parece cercana, pero siguen amagando la evidencia. Después viene el segundo problema de llegar los aliens, serán buena onda. Más sobre eso luego. Me interesa que profundices sobre eso. Más sobre eso luego. Tercer escenario, rebelión de las máquinas. El enemigo es creado por nosotros. ¿Cuánto falta para que ChatGPT llegue a la conclusión más lógica y dé con la solución obvia para todos nuestros problemas? Dos puntos. La extinción total. Fultanos. A nivel Ultron. A nivel Ultron. Ultron entró en internet tres minutos y dijo, bueno, acá lo primero que hay es que matar a todos los humanos. Después vemos. De ahí se construye. Es full Ultron. La plataforma de Ultron yo la leí y tenía algunos puntos buenos. Tenía un par de propuestas que eran interesantes. Tenía algunas propuestas. Lógica era al menos. Problema, solución. Estaba ahí. Cuarto escenario, desastres ecológicos. El enemigo es el planeta. Acá entra el calentamiento global y todas esas situaciones en las que el planeta mismo es el que nos da unfollow. Y cinco, riesgo biológico. Ahí va. El enemigo está adentro. En la última recién llegué. Todo enemigo, riesgo biológico, enemigo está adentro. Enemigo invisible. Enemigo invisible, todo brote bacteriológico, toda amenaza como la recientemente experimentada en el año 2020. Mi punto entonces es, siguiente diapositiva por favor, si a nuestro actual presidente Lito Nevia le tocó atravesar una pandemia, amenaza del tipo biológico, al próximo o la próxima tal vez le toquen los aliens, las máquinas o el propio planeta expulsándonos de la casa. Tiene que ser una de las otras cuatro. Tiene que ser una de las otras cuatro. Porque si no es mala secuela. Exactamente. Yo voto por cambio climático. Ponés Lito Nevia, entre paréntesis, actual presidente. Claro, actual presidente. Yo me fijo quién está en sesión de realidad, está en Lito Nevia, lo escucho, suena Lito Nevia. Entonces debe ser Lito Nevia. Debe ser Lito Nevia. Ergo. La lógica es si no es libre. No bajes línea ahí ya. Voy a bajar mucha línea, perdón, perdón, perdón. Demasiado politizado. El próximo, la próxima presidente, presidenta, tal vez le toquen los aliens, las máquinas o el propio planeta expulsándonos de la casa. Y este es un detalle a tener en cuenta a la hora de elegir. Y hablando de elegir, esta historia... Está completamente demente. Pero es lo mejor que escuché hasta ahora. Elegí que Apocalipsis iba a tocar y en base a eso elegí en octubre. Votá bien. Votá bien. Votá bien. ¿Quién querés que hable con los aliens? Votá bien, bro. Ahí estaba Larreta, por ejemplo. Podría haber sido un candidatazo. Candidatazo Larreta, Rosalía. Claro. Llegan los de Mars Attack. Y Larreta es uno de los nuestros. Este mundo ya está conquistado. Vamos al próximo. Capaz que el tema de las veredas fue para que cuando estacionen, a cada vez tengan una superficie llana. Sí, sí, sí. Está todo pensado. Y hablando de elegir, esta historia arranca justamente con un presidente asumiendo su primer mandato. Para los que hayan seguido las columnas y las hayan visto desde el principio, pasamos a la siguiente diapositiva. Ya conocerán de quién estoy hablando. Hablamos de Bill en la columna sobre los... Amo tu fetiche con Bill Clinton. Estoy obsesionado. Inentendible fetiche con Bill Clinton. Estimo, es tremendo, lo ama. Estoy obsesionado. Sexy es presidente. Sexy es presidente. 1992. Antes de Bill, la figura del presidente en el cine estaba reservada a las biopics o al tropo del President Evil. Un presidente enemigo a vencer. Todo influenciado por Watergate, Nixon, Reagan. Cosas que no cayeron muy bien, digamos, en general. O sí, pero no al progresismo. No, lágrimas de progre. Y de repente Bill Clinton asume su primera presidencia en 1993. Se esperaba que pierda, pero el tipo la da vuelta siéndose el lindo y tocando el saxo en un talk show para público afroamericano. Y por ende público automáticamente más canchero. Y con él inicia una nueva tendencia de, abro comillas, presidentes copados, cierro comillas. No digo que todos los presidentes copados son Bill Clinton. Tampoco llega hasta esos lentes. Digo que Bill Clinton marcó una tendencia hasta ese momento poco explorada en el mainstream. En la que los presidentes se permitían correrse un poco de la investidura. Bueno, Méndez copió mucho en los noventas. Sí. La onda Bill Clinton. Total. Descontracturado, jugando al tenis, haciendo explotar fábrica. Tranquilo. Escándalos sexuales. Los Stones. Madonna. Básicamente Hollywood vio a un presidente tocando el saxo y lo que vio fue un héroe de acción. Porque es Hollywood y Hollywood busca protagonistas en las tendencias. Y la tendencia era que el presidente es cool y la gente se lo quería bajar. Así que Estados Unidos empieza a hacer que su presidente sea un personaje de ficción, sexy y disponible para que la gente fantasee. Obviamente acá aparece otra cara conocida para los que vieron la columna de los thrillers eróticos. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Presidente, primer candidato ficticio. Presidente Cogelón. Don Cogelón. Don Cogelón fue presidente, me había olvidado. Fue presidente. Vuelve un ratito. Don Cogelón fue presidente, nos habíamos olvidado. Don Cogelón ha sido un presidente que... Ay, boludo. Eh, pará, refe a columna anterior, claro. O sea, el concepto de Don Cogelón que a nosotros, para mí, ha hecho mella profundamente en mi persona. Pero que hay gente que tiene que ir a la columna de thrillers eróticos para entender el concepto de Don Cogelón. Sí, pueden ir a la columna de thrillers eróticos, que es la segunda que está hecha. Después voy a compartir, yo tengo una lista de reproducción armada ya. Básicamente Don Cogelón hace de un presidente de los Estados Unidos que acaba de enviudar, obvio. Y por lo tanto está re duro y muy caliente. Me estoy haciendo salte de amor. Por lo tanto está re duro y muy caliente. Altos niveles de necesito hacerte el amor. Oh, anda tirando ahí decretos por todo lado. Automáticamente se vuelve el viudo más codiciado del planeta hasta que redescubre el amor de la mano de una chica de Greenpeace, entre comillas. Y es feliz para siempre. Don Cogelón, recordemos que en este momento estaba full con los thrillers eróticos, bajos instintos, acoso sexual. Lo que más nos importa acá es que la idea cinematográfica del presidente lo pone no solo como interés romántico, sino también como sex symbol. Y acá llega rápidamente mi presidente ficticio preferido. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. El presidente Bill Pullman, Thomas J. Whitmore, el presidente de los Estados Unidos en Día de la Independencia. Peliculaza. Peliculón. Peliculón total. Te diría tal vez una de mis películas preferidas. Top 15. ¿No fue que a partir de esta película como que dijeron, ¿cómo saben los Estados Unidos la forma que tienen los aliens? ¿Tienen información? Fue. Sí, sí. Fue así. Es que fue así. De hecho, en la película el mismo presidente dice, nosotros ni siquiera es que todas esas cosas de las conspiranoias que tenemos en la área de 50 años, eso es todo mentira. Y un ayudante de él lo mira y le dice, bueno señor, no necesariamente. Y el chabón como, ¿qué? Soy el presidente. La historia es simple, caen los aliens, son agresivos, son ellos o nosotros. Y Bill Pullman hace un presidente excombatiente, expiloto de avión, que en la batalla final pelea codo a codo con el resto de los soldados. Esta es tal vez, justamente como decías vos, Agus, la película más norteamericana de nuestra época, porque cae en todos los lugares comunes. Y cae en casi todos los lugares comunes, porque te diría que casi que los inventa ella. Sí, acá creo que en la progresía autóctona argentina es como, esto se definió como la peli yankee. Sí, totalmente. Cuando salió fue como, no hay peli más yankee que Día de la Independencia. Y después, el día fue mañana. Es el 4 de julio, explota el Capitolio, el presidente al final de la película se sube a un avión, el presidente de los Estados Unidos y mata a los aliens. Reelección ahí, mínimo. Bueno, vuelve para la segunda, que no nos va a interesar, no la vamos a entrar. Le hizo el juego a la derecha, esta película. Le hace el juego a la derecha. Le hace el juego a la derecha. Se comió la curva. Sí, es funcional. Sí, esos aliens se comieron la curva. De hecho, el primer plano de la película es la bandera de Estados Unidos sobre la luna y la sombra de la nave madre de los aliens. Es espectacular. Es espectacular eso. Además, los aliens querían ir contra Estados Unidos. Obvio que querían ir contra Estados Unidos. Cuestión que esta película, nada, cae en todos los lugares comunes, porque te diría que los inventa uno de esos lugares comunes de las películas de desastre, es que las mascotas sobreviven. No importa cómo, no importa cuándo, no importa por qué, las mascotas sobreviven. Y el perro que sobrevive en día de la independencia para mí es el más osado de todos. Pasamos a ver el video de 10 segundos de el perro más osado del mundo. Primer ataque a alguien. Y mirá la que tira, fatiga. Mirálo, mirálo, mirálo. ¡No! ¡Qué perrazo ese! ¡Los amamos! ¡Qué perrazo! Tipo comodines. Tipo comodines. El perro comodines. El perro suar. Siguiente diapositiva, por favor, que es la de algunos lugares comunes que inventa a día de la independencia. Como ya vimos, las mascotas sobreviven, pero después tenemos. El general busca pleito. En el war room. El que dice, señor, hay que tirar la bomba. Siempre aconseja bombardear. Capaz los aliens recién aparecen en el radar, el tipo ya quiere tirarles un misil. Apreta el botón, apreta el botón, dale, matalo. Vamos a retirarle de ura. No me importa quién son, no me importa lo que vengan. Hay que tirar todas estas bombas nucleares. Entra un científico a la sala y es el tipo que dice, Mr. President, we need someone to go. Y no quiero tu mierda, tecnicista. Quiero nuclear bomba espectacular. No, sos demasiado progre. Infalible, claro. Esto se soluciona así. Y termina con, we gotta do it now. Se termina la línea. We gotta do it now. Segundo tropo, el sacrificio anciano. Es decir, una persona de la tercera edad entrega su vida para salvar la de miles barra millones. Arquetipo doble si esa persona es una suerte de loco conspiranoico que es el único que estaba preparado. Sacrificio anciano. Es Randy Quaid, si no me equivoco. No me acuerdo. Sí, es Randy Quaid, el hermano de Dennis Quaid, el hermano loco, el hermano o primo, el hermano loco de Dennis Quaid, que ha estado en películas de las de Chevy Chase, es el primo de Chevy Chase en las derogaciones. Y siempre el sacrificio anciano viene un poco del lado de la redención. Es alguien que se redime con esa... Sí, total. Me acuerdo mucho también en Dante's Inferno, la película de Pierce Brosnan sobre el volcán. Dante's Peak. Dante's Peak, ahí está, que hay una abuela que camina con su nieto, creo que es, en brazos por la lava. Camina, se hace concha las piernas. Un dato más de Randy Quaid, porque digo, este programa es muy, muy popular y cero es no. Randy Quaid, medio que en los últimos años, está un poquito corrido del sistema, porque grabó un video en el que literalmente le puso la cara del presidente de Fox News, una careta de la cara del presidente de Fox News a su esposa y se la culió en el video. En esa anda, en esa anda Randy. Metafórico. Metafórico. Esa es la nueva categoría de You Fork. Lo no dicho. Tremendo. Tercer tropo, hay una pareja divorciada. Todas las películas de desastres tienen una pareja divorciada, que al final de la película termina juntas, todo sucede en casi todas las películas de desastres. Con la familia. Con la familia. 2012, el día después de mañana, son películas que mis amigos me describen como películas para padres divorciados. Y por último, hay un discurso presidencial. La historia es que caen los aliens, son agresivos y Estados Unidos organiza la contraofensiva. Estados Unidos la organiza. Obvio. Que tendrá lugar casualmente en 4 de julio. Para los que no saben, Día de la Independencia Yankee. Sí. En este discurso, el presidente dice que ahora el 4 de julio va a dejar de ser una fiesta norteamericana y va a pasar a ser una fiesta global. Claro. Sí, claro que sí. Pero lo más interesante... La batalla cultural. La batalla cultural. Pero fíjate lo más interesante, el rol que le dan al resto del mundo. El resto de los países son idiotas expectantes a ver qué hace Estados Unidos. Traje el video de la escena exacta en la que unos ingleses se enteran de la movida de Bill Pullman. Pasamos al video, que es un plano de 15 segundos. Espectacular. Es el que tenía una sola frase y la pensó muy... Pésimo te salió. ¿Hacemos otra toma? No, no importa. No, no, ya está. Pero además es tipo... A nadie se le ocurrió. A nadie se le ocurrió tipo... Che, los yankees van a matar a los aliens. Ey, ey, ey. Buena idea. Personalmente no me molestaría que se encargue otro de todo ese quilombo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esto hay que nombrar. Lo mismo año en el que sale Día de la Independencia, sale Mars Attack, parodia de Tim Burton a las películas de invasión alienígena de los 50. A la distancia parece una parodia de Día de la Independencia, pero... Es casi casualidad. Es casi casualidad. El guión se terminó escribir, se escribió antes que el de Día de la Independencia, de hecho los de Día de la Independencia tuvieron que apurar todo su guión para estrenar antes que Mars Attack y no quedar como la parodia. Para que no sea todo un chiste. Para que no sea todo un chiste, porque básicamente parece una joda. Mars Attack, el presidente Jack Nicholson, un presidente si bien bastante idiota, también bastante pacífico, se repite el arquetipo del general Buscapleito, al que Jack nunca le da cabida. El tipo intenta abogar por la paz tres veces con los marcianos, hasta que la última lo cagan matando. De todas formas, la figura del presidente seguía siendo mayoritariamente cool. Tan cool que es interpretado por el mismísimo Indiana Jones. Pasamos a la siguiente diapositiva. Sí, señores. Presidente indiana. Avión presidencial. Presidente tan solo. Sí. Air Force One. Harrison Ford es un presidente de los Estados Unidos que se está volviendo de Rusia en el Air Force One, que es el tango 01 de ellos. Y de repente el avión es secuestrado por terroristas rusos encabezados por Gary Oldman. Obvio que sí. Obviamente el presidente de los Estados Unidos entra en modo héroe de acción total y les gana a todos. Estamos hablando del formato duro de matar ahora en un avión. Ahora en un avión. Ahora presidente. Ahora presidente. Como existe duro de matar en un tren, existe duro de matar en un barco, existe duro de matar en varios lugares. Este es duro de matar en un avión y... McLean es el presidente. Presidente, presiden. Película muy de Telefe. Traje un pedacito de la pelea final doblada porque así salía en Telefe. Gracias. Gracias por eso. Para pensar cuando tengamos que poner la boleta, ¿cuál de los candidatos sería capaz de hacer esto? A ver. Get off my place. Cometiste un error al matar a mi piloto, señor presidente. Ya no hay piloto. Y tampoco hay paracaídas. Ya bájate de mi avión. Ah, la puta. Es demasiado cine. Es demasiado cine. Y acá no puedo fumar. La frase, ya bájate de mi avión. O en inglés que decía, get off my plane. Espera, pregunta. Lo ahorca con la tira y después lo tira con el paracaídas. Le rompe el cuello. Le rompe el cuello. Ah, con el paracaídas mismo, ¿no? Con el paracaídas y después lo suelta. Y de hecho hay un plano más que lo corté, que es Gary Oldman todo muerto cayendo con el paracaídas yéndose del avión. Como para dejarte bien en claro que el presidente mató al enemigo y lo mató bien morido. Siguiente diapositiva, por favor, voy a acelerar un toquecito. Presidente Morgan Freeman. El hombre que nació para ser presidente y para ser Dios. El hombre que nació para ser presidente y para ser Dios. El Miles Morales de Dios, le digo yo. Y al año siguiente, bueno, al año siguiente de Día de la Independencia, de todo esto que venimos hablando de Air Force One, Hollywood dice, ok, capaz fue muchísimo que un presidente elimine él solo a todo un grupo de terroristas rusos. Se rescatan, ponen un presidente tranquilo y afroamericano. Un tipo con una de las voces más placenteras del mundo. Totalmente. El señor Morgan Freeman. La historia de esta película es simple. Un cometa va a impactar contra la tierra. Contra la arteria. Contra la arteria. Y todas las misiones fallan y lo más probable es que mueras, pero la mala noticia te la da Morgan Freeman. Entonces no es tan mala noticia. Es medio paternal. Súper paternal. Lo mismo decíamos otra persona. No quiero bajar línea. Pero está bajando línea. Este es un presidente que te da seguridad emocional y verbal, no seguridad física. Cometa 1 Morgan Freeman 0. Pero al menos te hace sentir bien al respecto. Y de repente, ser presidente de Estados Unidos deja de ser cool. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bill Clinton termina el mandato hasta las pelotas de escándalos sexuales. Y el cine tiene muñeca. Rápidamente sale colores primarios. Presidente Travolta. Donde John Travolta básicamente hace de Bill Clinton y se blanquean los escándalos sexuales. El presidente deja de ser cool. Encima después llega el 2001, el 9-11. Se produce un ataque no ficticio en Nueva York y la investidura vuelve a ser sinónimo de sangre. Así que Hollywood baja un cambio. Lo que nos trae al primer presidente ficticio nacional. Perdón, disgresión, pequeña disgresión, abro ventana. También pegadita a colores primarios salió una peli que se llamaba Wack the Dog, que era con De Niro y Dustin Hoffman. En el que el presidente tenía un escándalo sexual muy turbio. Estaba a esto de las elecciones. Como te decía, al medio de las elecciones le sale un carpetazo de una cosa muy turbia del presidente. Entonces contratan a este tipo de Niro, que es como un wolf, es como un tipo que le soluciona los problemas. El chabón se junta con Dustin Hoffman, que era un productor de Hollywood, bien productor de Hollywood. E inventan una guerra contra Albania. ¿Por qué Albania? Porque nadie sabe nada de Albania. Entonces toda la película es, obviamente con lo medio de comunicación que tenemos ahora sería más difícil. Pero ellos inventan una guerra por la televisión para cambiar el eje de cosas. Una buena sátira, no sé si es tan buena al final, pero para ver, está para ver. Bueno, justamente voy a algo por el estilo de filtraciones. No sé si decirlo antes o... Bueno, no, lo voy a decir después. Pasamos a la siguiente diapositiva. El primer presidente ficticio nacional de esta columna, el señor Agustín Vendilarzu. Espectacular. Uno de mis capítulos favoritos. Para mí entra el personaje... Presidente ficticio de nuestro país en el universo de los simuladores. Un episodio para mí entra en el grupo de episodios subestimados. A mí me re gusta. No me acuerdo de este. El pequeño programa del gran hombre es el título. Sexto episodio de la primera temporada. Para mí entra en el grupo de episodios subestimados junto con, por ejemplo, Marcela and Paul. ¿Qué puede ser de Marcela and Paul? El de Paul McCartney. No, es buenísimo. Ese está comentado como el peor capítulo de los simuladores. Está comentado como... No, está calificado como el peor capítulo. Incluso Cifrón dijo, ese capítulo no me gusta, no conseguimos un parecido a Paul McCartney. Fue muy difícil. Lo sé, lo sé. Pero es un buen capítulo. Ahora, ahora. La bala estaba muy alta. La canción final de Marcela and Paul. Para mí simuladores primera temporada es superior a simuladores segunda temporada. Te lo digo desde ya. Para mí tiene capítulos aislados que están buenos. Obvio que la 2 tiene varias buenas, como la que van al FMI. Al FBI tiene unas así medio locas. Pero la primera temporada, esto. Además, viniendo del 2001, veníamos de un presidente muy, muy débil. Sí. Y la trama del capítulo, perdón, se trata de que al presidente no se le está parando la chota. Ya es muy bueno. Está muy estresado. No lo vi, boludo. Es buenísimo. Tienen que ayudar al presidente a obtener una elección. Y asimismo, recuperar cierto vigor en la gestión es espectacular. Cuando vi este episodio, les voy a pichear rápidamente una idea para una película. Se me ocurrió cuando vi este episodio de chiquito. ¿Qué pasaría si un candidato a presidente en plena campaña se le filtra una foto íntima y toda la nación se entera que tiene el pito muy, muy grande? Gana, gana. ¿Cómo cambiarían las relaciones de poder ante esa noticia? ¿Cómo influye psicológicamente en la población? No lo sé, no la voy a escribir yo. Bueno, pasó con Luciano Castro, que es el único que la filtración de una foto íntima la capitalizó para bien, digamos. Todo el resto fueron las minas, todas las que se le filtraron fueron ningunadas para siempre y bardeadas y perdieron trabajo. Luciano Castro, qué chota tiene. Lo que pasa es que ahí está el misterio, el gran misterio de los hombres. No se sabe hasta que se ve. Eh, cole. Y un candidato en... Si el debate ahora fuese Rodolfo Barili, bueno, adelante, muestren las pijas. Ok. Elijan. Eh, nada, eso. Un pitch. La película se llama... Cuoco tiene un dato, dato muy dato random sobre Agustín Mendilarsu. Me gusta que le haga la introducción. Hola. Hola. Muy bien, ¿qué haces, Cuoco? ¿Cómo estás? Estaba espectando muy alegremente esta sección. Y yo conozco a Agustín Mendilarsu, pero no es ese Agustín Mendilarsu, sino que se basa en un profesor de guión que yo tuve en la facultad. Ah, también. Pero probablemente también lo tuvo. Que tenía el mismo nombre. Probablemente sí. O eran compañeros, porque son medio de la misma edad. Ah, o eran compañeros. Bueno, sí, se suele usar mucho. Bueno, se suele usar mucho. Pero, pará, era un guionista que no se le paraba. Sí, no, no. Mirá, no quiero decir nada. Cifrón igual, Cifrón igual, mi amigo Cifrón y de Pablo Mir. Cifrón tiene un poquito, algunos problemas con ponerles nombres reales a personajes. Como le puso el nombre a Gabriel Medina. Y yo no sé si vieron la película. Los Paranoicos. Los Paranoicos. Es mi película Argentina preferida. Sin duda. ¿Cómo lo vamos? Preferida total. Dirigida por Gabriel Medina. Sí, claro. Y donde hay un personaje que claramente es Cifrón. Pero no es un personaje que pasa. Es como el antagonista. Es tipo, ¿qué tan mal te hizo este chabón que tuviste de hacer esta película? Porque es la película más cornuda y anticifrón que yo vi en mi vida. Muy buena peli. Es hermosa canción de farmacia. Me vas a enloquecer. No sé para qué llamé. No vi la película, pero me encanta la canción. Y cero con a cero uno de nada. Es demasiado para mí. Y la escena icónica de Handler y Jamin Estuart bailando. Espectacular. Hermosa. Disgresión. Hermosa película. ¿En qué me quedé? En Agustín Vendí a Larsu. Pasamos a la siguiente diapositiva. Mientras tanto, mientras pasaba esto en Argentina, en Estados Unidos Bush estaba en plena guerra contra el terrorismo con la imagen por el piso. Y la presidencia empieza a ser objeto de burla o sinónimo de tarado. Un ejemplo de esta época es Idiocracia, una comedia de ciencia ficción que imagina una distopía hipercapitalista gobernada por gente estúpida en la que el presidente es una estrella porno llamada, el nombre, Duane Elizondo Montandu Herbert Camacho, que es Terry Crews, que está ahí abajo. El irresistible Terry Crews. Un tipo hermoso, que en la peli de hecho no es mal presidente, es un tipo que es súper idiota, pero sabe aceptar, es el único que sabe aceptar consejos. De boludo no de malo. Sí, de boludo no de malo, sabe estar bien rodeado. Otro ejemplo es el día después de mañana, mismo director que di a la independencia, que impacto profundo, Roland Emmerich, obsesionado con destruir el planeta Tierra. En la que el presidente es un tarado, cuyo discurso final básicamente dice, fuimos unos idiotas por desconfiar del cantamiento global y nos comimos tremendo P-Word por nuestra propia estupidez, gracias a los países del tercer mundo por acogernos tras la catástrofe, incluso después de que los tratemos de tercermundistas. Como básicamente ese es el tipo. Sí, igual ahí había un poco de agenda, hay un poco de agenda de Hollywood en tu peli, no perdón, hay un poco de película en tu agenda progre de Hollywood, o sea el presidente directamente dice, negué el cambio climático, soy un imbécil, aguante el tercer mundo, mi hija es lesbiana. Básicamente. Y pasamos a la siguiente diapositiva, pocos años después la presidencia vuelve a ser cool cuando asume Obama, y uno pensaría que el presidente volvería a ser un héroe de acción, pero no, se ve que Obama no puede inspirar héroes de acción, sí logró inspirar una catarata de películas que exploraron el pasado racial de Estados Unidos, pasado entre comillas, obviamente, pobre Obama, y hablando de... Pero es realmente un presidente muy cool Obama, el posato de Night Live, los vivos de Instagram, la mujer también, etcétera. Sí, 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 muy cool. Y hablando de, bueno, pasado racial, entre comillas, de Estados Unidos, y hablando de pasados que vuelven a atormentarnos, llega, siguiente diapositiva, presidente canceladazo. House of Cards... Claro. Me gusta el nombre de presidente canceladazo. No es la traducción al español, ¿verdad?, de House of Cards, presidente canceladazo. Bienvenidos a Presidente Canceladazo. Sí, buen presidente... Pará, pero vos esto no tenés que registrar antes de tirarlo a garaje. ¡Presidente canceladazo! Es un sketch de la puta madre. Presidente canceladazo, House of Cards podría haber sido un drama político ajeno a su tiempo, el personaje de Frank Underwood, que está basado en una novela de 1989, pero no, terminó siendo un drama político de su época, porque de repente toma fuerza el movimiento Michu, cataratas de revisiones y escraches, y el presidente termina canceladazo. Mas no así su esposa, Robin Wright, interpretando a Claire Underwood... La amamos. ...que continúa el show por una temporada más en el rol de presidenta, acorde una vez más a los tiempos que corrían. Siguiente diapositiva, por favor, y ya estamos por terminar. No, 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 pará, hazlo mal en paz, pero mirá que es largo. ¿Un director Scott? No, 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 es largo, no es largo. Ahí estaba, en el debate. Hollywood dice, opa, claro, las minas. Y la pantalla se llena de Strong Female Leads, protagónicos femeninos fuertes, y la presidencia de Estados Unidos no fue la excepción. Leslie Knope, que se sugiere termina siendo presidenta al final de la serie. Claire Underwood, como ya dijimos. Y Julia Louis-Dreyfus en VIP, que no VIP, VIP. Yo la vi, es espectacular. Si no me equivoco, llega presidenta en la tercera temporada, al final de la tercera. Sí, llega presidenta, pero lo increíble de VIP es todo lo que pasaba antes también. O sea, VIP es una obra de arte. VIP, claro, que significa VIP, o sea vicepresidenta, y es básicamente sobre la irrelevancia del rol de la vicepresidenta en la política. La muletilla de siempre es ella entrando a la oficina, está la secretaria, y dice, ¿llamó al presidente? No, bueno, hacen eso todos los capítulos, hacen ese chiste. Sí, es muy buena. Es muy buena. Retrata muy bien eso, lo irrelevante del rol de vicepresidente. No, y además todo el elenco de VIP es impresionante. El guión es espectacular, realmente va a una velocidad imposible de entender. Y grandes personajes, el que es el creador y director de VIP hizo muchas películas que tienen que ver con este microclima de la política, como hizo La muerte de Stalin, que está en Netflix, tiene la peli In The Loop. Son todas como pelis de tipo Doctor Insólito, de Stanley Kubrick. Va como todo por esa onda y son todas buenas. Y con mucha crítica y también con personajes que son todos unos hijos de puta entre ellos y se pisan las cabezas completamente en una lógica de apuñalamiento absoluto y constante donde nadie se puede relajar. Quiere mostrar esa parte de la política, que es algo que se viene justamente ahora. O sea, bueno, la verdad yo no vi, igual entiendo que llega presidenta ella y que de hecho la serie termina con una presidenta a cargo, que no es ella, pero es otra mujer al poder. En el plano de lo real comienza la candidatura de Hillary Clinton, la que en ese momento se sospechó, podría haber sido la primera presidenta mujer de los Estados Unidos. Spoiler alert, no. ¿No pasó? No fue Trump al final. ¿Por qué no? ¿Por qué no fue la primera? Siguiente diapositiva, por favor, porque tenemos al presidente Garrison. Del otro lado estaba Donald Trump o su parodia en South Park, el presidente Garrison. La representación del presidente empieza a hacer un mensaje de protesta. Estados Unidos empieza a sentir vergüenza de su propio presidente y dice ¿Qué? ¿Cómo es esto de sentir vergüenza de tu propio presidente? ¿Esto no es algo repagui, re tercermundista? Y de repente se le zafa un tornillo. Resumiendo brevemente la historia, el señor Garrison es el maestro de cuarto grado de los niños de South Park. ¿Qué no han hecho con Garrison? En el medio... Ha sido todo Garrison. Ha sido mujer. En el medio sufre un cambio de sexo ida y vuelta. Y en la temporada 19 se convierte lentamente en una parodia de Donald Trump. E inicia un movimiento para M-Word a todos, que no puedo decir lo que dice en realidad. Que suma votantes en contraste con la corrección política que había llegado al mainstream. Obviamente no puedo reproducir exactamente las palabras del presidente Garrison. Pero con un videíto muy corto se va a entender la idea. Vamos al videíto siguiente, por favor. Esta es su plataforma. Solo hay una política de inmigración que yo conozco y es b****los hasta la muerte. B**** hasta la muerte. Que el país vuelva a ser grande. B**** hasta la muerte. Y voy a tomar a todos los traficantes de drogas del país y los voy a b****. Y toda esa gente de Siria la voy a b****. Me voy a asegurar que todos los terroristas del mundo sean b****. Hasta la muerte. Los líderes de Corea del Norte los b**** a todos. Me encanta cómo usaron a Garrison para pegarle a los progres, a los fachos, a todos. Es un personaje que fue una cápsula 360. Yo creo que arranquea. Voy a hacer una columna de South Park. No sé si la próxima. Me gusta. Puede ser la próxima. Me gusta. Lo que pasa es que voy a tener que recortar. Quiero traer todos los momentos. Top 3 de personajes de South Park. Primero Randy Marsh. Después Carmen. Y después Carrizón. Randy Marsh es el padre de Stan. Que también es el mejor personaje del mundo. El mejor personaje de todos. El mejor padre. Bueno, no importa. Randy Marsh. Lo cual nos lleva al segundo presidente nacional. No, la anterior diapositiva, por favor. Penúltimo presidente. Segundo presidente ficticio nacional de esta columna. Hernán Blanco, mejor conocido como presidente Darín. También buen título. No, mirá, me la saltié. Listo. No importa. Está bien. Es Darín de presidente. Es Darín de presidente en la cordillera. La cordillera, película de 2018 sobre un presidente argentino que hace usted en la cumbre de las Américas y se ve atormentado por su pasado. Lo incluí solamente porque estaba Darín. Por supuesto. Hablamos de eso en el programa igual. Hablamos de eso en el programa. Nos fuimos un poco de boca. Ojo que hay polémicas también en el programa. Sí, ojo que hay polémicas. No es solo cine. Es cine y polémicas. Es picante. Es picante el programa. Mucha un popular opinion. Sí, mucha un popular opinion. Una un popular opinion metí ahí que le dije. Esto es cine. Próximamente, el lunes, tentativamente, en esto. Lo que sí, es una película que me encanta. De hecho, mi crítica constructiva es porque me gusta. Me molesta porque me gusta. No te vas a hacer crítica constructiva. No, porque yo no quiero. Es una crítica que viene del amor. Me molesta porque me gusta. Si no me gustase, me chuparía un huevo. Lo incluyo solamente porque es Darín. Y creo que si hay un actor argentino que podría tranquilamente ser presidente, si lo quisiese, es Ricardo Darín. Igual este presidente es oscuro y corrupto. Un papel raro para él porque no suele ser de villano. Salvo por ahí Nueva Reina, etcétera, etcétera. Sí, pero acá es como un villano que ni siquiera es muy carismático. Nueva Reina es el villano hipercarismático. Y acá es como un tipo parco de pocas palabras. Escenas con Christian Slater. Qué buen crossover ese. Excelente crossover. Gerardo Romano sería buen presidente. Está en la película. Está en el cabinete de Darín. Hace de la mano derecha. Hace de la mano derecha. Estoy en contra. Y ahora sí, la diapositiva que está Elon Musk. No, perdón. Mala mía. No, la anterior, por favor. ¿Cómo estás, Lucía, eh? No, no, no. ¿Cómo estás, Ledo Loco? Se cayeron las filminas. Las estamos juntando del piso. Sale lo que sale. Yo me equivoqué porque no puse una filmina. Es esta. Es esta. Es esta. Es esta. A finales del 2019, principios de 2020, estalla la pandemia del coronavirus. Estalla Twitch. Jugamos a la mongas. Festejamos cumpleaños por Zoom. Cantamos su pon. Cantamos su pon. Y adquieren todavía más protagonismo. Los magnates tecnológicos que otro día hablaremos. Inspiraron en gran parte el boom de las películas de superhéroes y supervillanos. Pero en este caso también colaboraron a la última representación presidencial ficticia. Que es la siguiente diapositiva. Ahora sí, presidenta Meryl Streep. La presidenta de Meryl Streep me parece interesante esta peli. En tanto es la primera gran película de desastres cataclísmicos post-COVID. Es decir, con la experiencia de haber vivido una muestra del apocalipsis en carne propia. En este caso Meryl Streep hace de una suerte parodia de Trump, pero femenina. No cree en el calentamiento global. Es medio una idiota subordinada al poder económico de los magnates tecnológicos. Que junto a ella venden humo a rolete y terminan por destruir el planeta. Ya no queda nada sobre lo que presidir, lo que me lleva a la última diapositiva. Por favor. Esta fue un poco... Nosotros le hicimos publicidad a esta película para Netflix. Yo la vi antes de Super Secreto. Me dijeron, la gente de Leo vio tus videos y lo aceptó. Leo DiCaprio vio los sketchs y dijo, háganlo. La gente de Leo... Eso es lo que me dijeron a mí. Eso es lo que me dijeron a mí. No sé si me querían negociar el contrato. Fue un buen contrato. ¿Por qué? No, la cantidad de reunión. Yo creo que soy boluda natural. Búsquenlo. No mires arriba. Argentina. Pide el fin de año que hicimos. Es un public sketch. Es un public sketch. Pero está bastante bien. Un infomercial. Bastante bien. Y ha salvado un poco ese año también, Pablo. Fue un lindo ingreso. Sí, sí, sí. Estuvo muy bien. ¿Verdad? Aguante Netflix. Aguante a McKay. Y vuelvan a llamarnos, por favor. Tenemos unas ideas locas, locas. Bueno, y última diapositiva. La conclusión es que esta fue un poco la historia reciente de los presidentes ficticios en el cine. Presidentes ficticios traídos unilateralmente por mí. Hay muchos más y están invitados a opinar con amable respeto y proponer los suyos en los comentarios. Esta fue la estrecha relación que mantienen los presidentes ficticios en el contexto sociocultural. Con el contexto sociocultural, pero también con la apocalipsis. Y cada vez más porque la apocalipsis existe y hoy empiezan las próximas elecciones. No te olvides que capaz estás eligiendo a esa persona que tendrá que ir a hablar con los aliens u organizar la resistencia contra las máquinas. Este es todo mi aporte de cara a las elecciones. Damas y caballeros, la baja crimen. El mesías audiovisual.